Viendo todo ese asunto, y es de la línea telefónica la periodista Ana Paula Ordórica. Ella es titular del podcast Brújula, Brújula, y también columnista del Periódico Universal. Ana Paula, como sabes, con mucho afecto, te saludo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a tu auditorio. Ana Paula, ¿dormiste bien después del debate de ayer, donde hubo puñaladas, mentadas, promesas, advertencias? ¿Cómo te sentiste? Porque te dijeron, tendenciosa. Mira, cuando acabó el debate, yo luego, luego me fui del Instituto Electoral del Estado de México. Ya no me quedé ahí, como que había las porras de las dos candidatas. Yo llegué a mi casa y me dormí. No me enteré de nada hasta hoy en la mañana, de todos estos señalamientos y acusaciones. Que, sinceramente, no me los tomo personal, porque creo que yo hice mi trabajo. El Instituto Electoral me invitó, después de que los partidos, los representantes de los partidos ante el IEM, me aprobaran. Y ahí estaban incluidos los representantes de Morena, del Partido Verde y del PT, también del PRI, del PAN, del PRD y del PANAL. Entonces, todos los partidos nos aprobaron a las dos moderadoras, a mí para el primer debate y a Pamela Cerdeira para el segundo debate. Y me entregaron una carpeta con las minutas de las reuniones que tuvieron de todos los representantes de partidos con los consejeros electorales del IEM, en donde se pusieron de acuerdo en el formato. Y el formato se siguió al pie de la letra. Me parece que se ha permitido salir un poco de lo cuadrado que antes eran los debates en México, al permitir esto que le llaman la moderación activa, que era, se elegían cuatro temas en los que se pusieron de acuerdo los partidos, se pusieron de acuerdo en ocho, cuatro para el primer debate, cuatro para el segundo, esos nada más se sortearon cuáles iban en cuál de los dos debates. Y ya, pues yo llegué a cumplir lo que los representantes de los partidos acordaron con el Instituto Electoral. Entonces, sinceramente, pues yo hice mi trabajo. Creo que me preparé toda la semana en mi trabajo en televisión, me dieron oportunidad de tomarme todos estos días para poder hacer un estudio minucioso de todos los temas y de cómo abordar esta moderación. O sea que le metiste una gran cantidad de trabajo previo, no llegaste improvisadamente a leer ahí las preguntas que te habían escrito para que hicieras, sino preparaste todo un antecedente y te presentaste con la anuencia de los representantes de ambas candidatas a la gubernatura para estar ahí. Entonces, ahora que se quejen algunos de que eres tendenciosa, ¿cómo lo tomas? Porque me parece para ti, para empezar, injusto, y lo digo en un sentido gremial. Mira, yo creo que vivimos en una época en donde los debates muchas veces no se ganan en el momento del debate, sino en el famoso spin del momento posterior al debate. Me parece que como las dos candidatas llegaron bien preparadas, desde mi punto de vista se hablaba mucho de que Delfina Gómez no quería debatir con Alejandra del Moral, que por qué no era una buena persona debatiendo. Yo salí del debate pensando que las dos lo habían hecho bien preparadas. Me parece que un poco muy enfocadas en su guión y entonces a veces no contestaban las preguntas que yo les hacía y por eso yo tenía que interrumpir para decirle, candidata, la pregunta fue esta, la pregunta fue esta, o sea, para tratarlas de encarrilar y que no se me fueran porque yo no estoy entrevistando a sus coordinadores de medios. Claro, como suelen hacer los políticos, por eso Mario Delgado dice que tú pretendías ser protagonista. Sí, mira, yo la verdad, lo único que no me gusta de todo esto es que yo hubiera pensado que el éxito para mí y para el Instituto Electoral era que hoy la noticia fuera Delfina y Alejandra, pero pues decidió una de las dos campañas, enfocarse en la moderadora, en mí, y no enfocarse, pues en lo bien que pudieron haber dicho que lo hizo Delfina, sobre todo, te digo Pepe, después de que decían que ella no sabía debatir y que por eso no quería ir al debate, acabó yendo, acabó contestando, estuvo ahí, tuvo su presencia, yo pensaría que era mejor enfocarse en ellas, en lo que dijeron entre ellas y en sus propuestas, pero pues no, desgraciadamente no fue así. Sí, quieren desviar los tiros para que te peguen a ti en la cabeza y quitárselos de encima, en todo caso, al aspirante de Morena, porque esto viene de ese grupo que la ropa, pues, en esta contienda, de parte del PRI y del PAN y del PRD, es decir, de la alianza de Alejandra del Moral, no has recibido ningún comentario. Mira, fíjate que hasta eso he escuchado que dicen que sienten que fui dura con Alejandra del Moral. Entonces, siento que en ese sentido, pues, lo hice bien, nada más que cada campaña tiene su estilo. Yo procuré, a la hora de prepararme, hacer las preguntas y ponerle, así como en colores, el grado de incisiva que quería hacer con cada una de ellas. Y al final, las preguntas que hice, traté de pensar que iban a haber el mismo grado de preguntas incisivas para cada una. Y por eso, por ejemplo, a Alejandra del Moral le critiqué que siendo ella una candidata postulada por el PRI, un partido asociado, el que más asociado con la corrupción en México, no tuvo ninguna propuesta, no tiene en su página, si tú te metes a sus propuestas, no hay una sola propuesta de combate a la corrupción. Pero lo mismo pasa con Delfina Gómez, si tú te metes a su página de propuestas, no tiene una sola propuesta en materia de cultura y recreación. Para alguien que estuvo al frente de la SEP, me parecía pues realmente llamativo, tuve que rascarle y ahí es cuando encuentro que lo único que tiene es una propuesta para hablar de rescatar las lenguas indígenas, los pueblos originarios. Entonces, me llamó la atención muy bien que tenga una propuesta para el 2.6% para un segmento que represente el 2.6% de la población y la pregunta que le hice, pero, y entonces, ¿qué tienes para ese 97, 98% restante de la población en materia de cultura y recreación? Pensando, pues sobre todo que fue secretaria de Educación Pública, Pepe. Pues te agradezco mucho a la Paula que nos hayas ayudado a entender con tu necropsia lo que sucedió en el debate donde estabas viendo todo esto y resulta que ahora te colgaron a ti algunos pecados para quitarse y espantarles los pecados a las otras o a las contendientes. Te agradezco mucho a la Paula, te reconocemos tu labor, tu trabajo periodístico y adelante con gran apoyo por supuesto a todo lo que haces. Muchísimas gracias, Pepe, y muy buenas noches a ti y al auditorio. Igualmente, gracias a la Paula Ordorica, muy buenas noches, periodista, titular de Podcast Brújula, columnista del Universal y ayer moderadora en el debate.